... Buenas tardes, una semana más desde los platos centrales de Telecae en Agencia Ciudadana de Noticias. Si me notáis, si me veis mal la cara no os preocupéis, los más agastéis ya habréis descubierto que no soy Alicia. Nuestra compañera está preparando el juicio que tiene para dentro de dos días. En este país un funcionario de policía puede tranquilamente reírse mientras está desahuciando a una persona, pero denuncian por vejación injusta a quien sube esa foto y la difunde. Lo peor es que en este país también se puede inventar un atestado judicial y no contrastarse con nada y eso te puede llevar a juicio. Y lo peor es que una delegada del Gobierno da total credibilidad a esa parada de policía sin haber escuchado a la otra parte y además lo difunde en los medios. Esa delegada hasta hace muy poquito que ahora se presenta como presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar el programa. Empezamos. Esta movilización, después de 12 años, es el motor de que estemos todavía aquí arriba demandando justicia. Nosotros entendemos que tenemos que estar en la calle. Pese a que nos pongan mordazas en la boca, seguiremos saliendo gritando José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia. Quieren confirmarnos a todos en la olla podrida del olvido. Pero más de uno vamos a seguir con el dedo apretado en el gatillo. En el gatillo de la memoria. Y ahí lo vamos a mantener hasta que nos lo corten. Ya son 12 años desde el asesinato en el que un tanque norteamericano le cegó la vía injustamente a José Couso. Él fue la víctima de aquel disparo. Pero el objetivo real de aquel disparo era arrebatarnos a todos y a todos el derecho a la información. Abreguen todo. No se olviden de nada. No perdonen nada. Gracias compañeros. Como ha dicho David, mi madre no puede estar con todos nosotros este año, pero me ha dejado un escrito para todos nosotros. Y lo voy a leer. Lo ha escrito ella. José, ya han pasado 12 años y te sigo esperando. Te sigo llorando. No hay consuelo para las madres que hemos visto morir a nuestros hijos asesinados. El dolor te paraliza y quieres admitir que ya no perteneces a este mundo. Tus ilusiones y vivencias por participar con ellos en tantas cosas, los las han robado. La vida me ha golpeado duramente. Estoy en una silla de ruedas y tengo poca movilidad. Por esto, este año no estoy con vosotros reclamando justicia. No estoy físicamente, pero mi corazón y mi alma están con todos vosotros. Delante de esta embajada, gritad por mí pidiendo justicia. Llamarles asesinos de mi parte a Thomas Gibson, Philip Wollford, Philip DeCamp y a esos otros dos militares, Blount y Perkins, de la cadena de mando, ahora también imputados en busca y captura. Y que esta madre espera que algún día se sienten en el banquillo de los acusados, pues no tendré paz ni sosiego hasta lograr justicia para mi hijo. Como cada año, se vuelven a manifestar frente a la embajada americana la familia de José Couso, asesinado hace ya 12 años, y nos recordaban el compromiso que debemos tener y que recogemos desde aquí, que recoge toda la gente que no se resigna a no olvidar. Esta semana, cambiando de tema, nos vamos a centrar en… le hemos dado un enfoque distinto a lo que solemos recoger habitualmente. Solemos recoger a veces a gente que está totalmente excluida y a la que todo el mundo abandona. Nos hemos centrado en un tema que nos ha sorprendido mucho, que lleva ya tiempo operando, pero que está bastante silenciado y que es de gente a la que sí se tutela. Entra un pequeño vídeo de los compañeros en el ANTA. Y ahora me dan, de repente, me hicieron venir tres días y ahora me dan 99 para comer y para hostias y para todo. ¿Para dormir y para todo? Para dormir y para… no, para alojamiento me lo pagan ellos. ¿Es un piso titulado de ellos? Sí, me han buscado un piso de ellos porque… ¿Qué tal el piso? Joder, el piso, tío, me pasé por lo menos seis o siete o ocho meses en el piso sin comer porque podía disponer del dinero de mi banco, porque en mi banco, de repente, ¿sabes?, hacía mucho que no iba y de no poder ir a sacar mi dinero, como hacía mucho que no iba, un día fui a intentarlo y me lo dieron, tío. Se ve que es que lo ven mal, ¿sabes? Dependerá de cada caso, pues… Que te cuente un poco el tuyo, claro. Estoy convencido de que lo necesito y que lo llevan bien, sí. Estoy convencido de que se… ¿Está usted en algún piso? Porque yo no estoy capacitado para hacerme responsable de mis bienes. No es que tenga muchos bienes, pero pues… Ellos ganan por… Porque, bueno, sí, lo sé. Estoy convencido. ¿Está convencido que trabaja bien? Y he tenido mis mosqueos, claro, como de todo el mundo. Tenemos aquí con nosotros al compañero Pablo, que se acercó junto a Alice, que realizó, bueno, no es exactamente una entrevista, simplemente a recoger información sobre los tutelados de los que hablamos. Muy buenas tardes. Hola, gracias, Javi. Pues cuéntanos un poco el contexto de esto que hemos visto y que no es la típica entrevista, el tipo de entrevistas que solemos hacer. Sí, pues fuimos a Alice y yo, al AMTA, y pues intentamos… Teníamos la idea de contactar con algún responsable de este organismo para que nos explicara un poco cómo funcionaba y que nos pudiera desmentir o confirmar o que nos contara algo sobre estas denuncias que han salido ahora, de malos tratos y demás. Entonces, pues en la puerta el personal de seguridad nos dijo que no podíamos hablar con nadie, lo cual nos sorprende bastante porque suponemos que alguna persona de todo este organismo tendría un momento para dar explicaciones, pero nos remitieron a un departamento de la Comunidad de Madrid de prensa para que contactáramos con ellos y ya nos dieran permiso para hablar. Entonces, pues tuvimos que salir del edificio y nada, nos quedamos esperando ahí en la calle para ver si salía algún afectado, algún tutelado, para que nos pudiera contar de primera mano. Bueno, hay que decir que hemos respetado… Son tutelados de una institución y hemos respetado su imagen y aunque alguno sí quiso salir en cámara y tal y simplemente pues no, para que tuviera la libertad de hablar, digamos, sin ningún problema. No sé qué impresión te dio porque es verdad que algunos son afectados y puede decirse, bueno, hay gente a la que, digamos, que ayudan o cuidan o tal y su versión puede ponerse en duda o tal. Entonces, ¿tú qué impresión tienes de lo que les preguntaste y de lo que hemos visto que decían? Sí, pues como hemos visto, hemos recogido dos versiones diferentes. Había la primera persona que separó porque también había mucha gente que no quería hablar. Pues la primera persona que separó con nosotros nos dijo que calificó de mafia el funcionamiento del organismo, de que el dinero lo utilizaban como querían, que… Su dinero, ¿no? Claro, como está tutelado, pues se supone que este organismo administra sus bienes mientras está bajo su responsabilidad y eso, decía que el dinero se lo daban como querían, que no cubría sus necesidades y también acusaba a la Comunidad de Madrid de utilizar medicamentos ilegales y fármacos ilegales. Y luego había otra persona que se paró con nosotros y nos dijo que no, que todo funcionaba perfecto. Lo que pasa es que también fue un poco extraño porque nos lo dijo… o sea, primero salió y dijo que se le había olvidado una cosa, no sé qué, volvió otra vez dentro, delanta y al salir de nuevo ya nos contestó y nos dijo que todo perfecto, todo genial, sin problemas. Entonces fue un comportamiento. Como hemos visto, ¿no? Que decía que el chique admitía que, bueno, que entendía que asumía su propia situación y asumía esa tutela, ¿no? Sí. Había mucha… entraba mucha gente y salía, había mucho movimiento, no sé si había trabajadores sociales o como viste, se os dio la sensación más bien de que era, bueno, pues un sitio que está ahí un organismo. Sí, pues había… sí, había gente que entraba y que salía, unos trabajadores, otros eran tutelados y, bueno, la… de trabajadores solo hablamos con el personal de seguridad que la verdad que no fueron demasiado colaboradores con nuestro trabajo, pero… pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, vamos a ir degradando un poco, a ver, a que nos cuente un poco más gente, a ver qué es esto delanta. Perfecto. Hasta otro día. Hasta otro día. Vamos a hacer una llamada telefónica a Alberto Reyero, que se ha interesado por este tema, que, bueno, lleva operando ya bastantes años, es una agencia que es de la Comunidad de Madrid y que lleva bastante tiempo en funcionamiento, pero la verdad es que a muchos ni habíamos oído hablar o nos ha llegado la noticia de que esto existe hace relativamente poco. Es Alberto Reyero y como diputado se ha interesado por esto. Vamos a conectar telefónicamente con él. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Alberto. Estamos probando… No digo nada todavía. Estamos teniendo problemas con la llamada. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Estamos, digamos, un rato hablando, vamos a tener afectados en nuestra mesa redonda a gente que conoce de primera mano, para bien o para mal, nuestra asociación. Y queríamos que nos hablaras un poco, queríamos que nos contaras… Bueno, ya te hemos presentado diciendo que eres alguien que te has interesado por este tema. ¿El motivo cuál es de que tú te interesaras por esto? Bueno, pues cuando nos llegaron informaciones de que la Agencia Pública de Tutela de Adultos no funcionaba adecuadamente, que no estaba presentando sus obligaciones, las que establece el Código Civil, que tiene que presentar la rendición de cuentas o inventarios, y que había situaciones de algunas personas que se quejaban de lo que estaba pasando. Y a partir de ahí, pues, empezamos a investigar y fue cuando, bueno, pues, a través de comparecencias y de muchas conversaciones con afectados, pues, digamos, a una serie de conclusiones e iniciamos una fase de ofensiva política. Entiendo que las personas que os hicieron llegar, o que denunciaron, o que os hicieron llegar esas reclamaciones, entiendo que son afectados o familiares de afectados, ¿no? Sí, normalmente suelen ser más familiares afectados que afectados directamente, porque muchas veces también los afectados directamente, ten en cuenta que las personas tuteladas son como, hay como dos grandes colectivos, uno de personas mayores con demencias seniles, que directamente, bueno, pues, son sus familiares los únicos que pueden dirigirse a nosotros, y en segundo lugar, pues, están el grupo de personas con algún trastorno mental o algún problema de adicción, que estas personas sí que tienen, bueno, pues, suficiente capacidad como para poderse acercar a nosotros. Hemos tenido los dos casos, pero más a través, en general, más a través de los familiares. El proceso para entrar en esa situación de afectado, de tutelado, ¿quién lo inicia? ¿Los propios familiares o cualquier persona? Pues, hay varias vías. Hacemos la curiosidad para que se entienda de qué perfil estamos hablando. Vale, hay varias vías, y de hecho, bueno, la tutela pública es una de las, quizá la parte menor de la tutela, o sea, la tutela normalmente la ejercen los propios familiares, es cuando no hay familiares o que están suficientemente capacitados o no hay familiares o hay algún problema familiar, es cuando surgen o las fundaciones tutelares o la agencia pública, en este caso, ¿no? Pero lo primero, si una persona tiene una demencia senil, por ejemplo, y hay que, se considera que habría que iniciar un proceso de incapacitación, lo normal es que el tutor sea el hijo, sea el marido, si es una mujer o la mujer o una hija, etcétera. O sea, son los familiares más cercanos, ¿no? En el caso este es cuando realmente no hay nadie que pueda hacer, ejercer ese papel de tutor y se recurre a la agencia pública, que además no lo puede rechazar, ¿no? Y bueno, pues el proceso se inicia o a instancia, es un procedimiento jurídico un poco arcaico, porque de hecho hay que presentar una denuncia a la que tiene que contestar la persona que se va a incapacitar. Entonces, pues normalmente o lo inicia un familiar o lo inicia la propia fiscalía, ¿no? Que son las distintas vías. A veces a la fiscalía lo que llega es información de servicios sociales de los ayuntamientos que informan de que hay una persona en una situación de posible vulnerabilidad porque está perdiendo sus facultades y que se aconseja, bueno, pues que se inicie un proceso, ¿no? Entonces se inicia todo un proceso, hay una vista pública, etcétera, y al final hay una sentencia por parte del juez de familia o de incapacitación, que lo que asigna es o decide si es una tutela que es más completa o es una curatela. Y bueno, pues si es solo sobre los bienes o eso es genérica, total, hay toda una serie, una gama que tendríamos horas para poderla hablar. Sí, vamos a hablar ahora con varios tutelados o familiares de ellos o con otra persona que también se ha interesado por este tema y nos va a contar un poco más, pero básicamente contigo sí queríamos que nos contaras el resultado de ese interés que has manifestado además en tu actividad parlamentaria y demás. ¿Qué resultado ha tenido esa actividad tuya? ¿Qué has encontrado? ¿Ha sido abierta la Administración a la hora de dar cuentas, de rendir, de ponerse al día con esas obligaciones que nos decías que incumplían o qué? Sí, pues mira, sí, una de las grandes peleas, y yo creo que eso es algo que está por hacer, es conseguir vencer la opacidad del Gobierno del Partido Popular y ante eso, pues algo hemos conseguido, pero muy insuficiente. De hecho, no presentaban la memoria de las actividades de su propia organización desde el año 2006, hemos conseguido que ya hayan publicado a las del último año, eso es un paso, que por lo menos ya tenemos más datos acerca de lo que hacen. Se han puesto las pilas reconocido por ellos en relación a la presentación de rendiciones de cuentas y de inventarios, que es importante, hacer un inventario de una persona que se incapacita es fundamental, porque si no, pues nosotros siempre hemos dicho que es una puerta abierta para que cualquier persona pueda meterse y realmente coger lo que no es suyo de personas que están en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, se han puesto al día en forma, pero yo creo que los inventarios y rendiciones de cuentas todavía dejan mucho que desear y tienen que ser mucho más profundos. Nosotros hemos concluido que el ANTA, lo que tiene fundamentalmente, aparte de un problema de gestión, tiene un problema de infra, tiene un presupuesto muy por debajo de lo que necesitaría. Han crecido muchísimo en los últimos años y el presupuesto y los medios que tiene de plantilla, etcétera, son absolutamente ridículos. Hemos presentado en los últimos años enmiendas para que se aumentara el presupuesto de la agencia de tutela de adultos y la verdad no hemos tenido ningún éxito y estamos seguros que próximamente eso tendrá que cambiar y no puede ser que una agencia como esta que tutela a 4.500, 5.000 personas, pues tenga un presupuesto de 5 millones de euros. Es absolutamente ridículo. Sí, aparte además también es preocupante ya, porque eso es más en las cuentas, pero bueno, resulta preocupante porque además está tan de moda la transparencia y tal y una agencia de este tipo y teniendo en cuenta cuál es su actividad debería ser mucho más exquisita con esto, ¿no? Claro, mucho más transparente porque además hemos visto recientemente, que supongo que lo habrán comentado por algún sitio, el escándalo que ha habido con AFAL, que es una fundación tutelar privada de personas supuestamente de Alzheimer, que era una fundación tutelar privada y en el que, bueno, se han descubierto temas que ahora mismo están siendo juzgados y con personas imputadas y con personas que posiblemente irán a la cárcel. Con lo cual, bueno, es fundamental tener absoluta transparencia y que además una cosa que no entendemos es que los familiares tienen muchas dificultades para conocer la situación de las personas que están tuteladas porque se les ponen trabas, tienen que ir al juzgado y allí no les dan información, no se les queda la información de delante. Creo que, bueno, pues hay que arbitrar un sistema para que puedan acceder a esa información con cierta facilidad. De acuerdo, pues nada, vamos a pasar a hablar ahora con los afectados directamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu actividad parlamentaria. Venga, muy bien, muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Vamos a dar paso, como habíamos dicho, a varias personas que nos van a hablar sobre este tema un poco ya en detalle y bajando ya a la realidad de él. Estamos con Javier Sabín, de Alternativa Republicana. Con Julita Gómez, hija de una afectada. Y con Carmen Sánchez, madre de, no afectado, de tutelados. Estamos hablando todo el rato de tutelados porque afectados entiendo que son todos. Voy a empezar con Javier, representante de Alternativa Republicana. ¿Tú qué relación tenés con este tema y por qué es lo que estáis haciendo en relación con todo esto? Bueno, desde Alternativa Republicana hemos empezado a trabajar en este tema desde hace unos meses. Hemos elaborado desde nuestra vocalía de movimientos sociales diferentes informes. Hemos estado en contacto con muchos tutelados, con personas que están afectadas. Y lo que queremos hacer es denunciarlo. Queremos denunciarlo ante los medios, queremos denunciarlo ante el público, porque creemos que la obligación de los partidos políticos es estar implicados en este tipo de cosas. Es decir, nosotros tenemos que estar en materias sociales, tenemos que estar enterrando que los tutelados tengan voz, que puedan expresarse, que puedan hablar y que sobre todo la gente tenga conciencia de qué es lo que está pasando, de cómo funciona esta agencia y de lo que hay detrás de todo este problema de la ANTA. ¿Cómo llega este tema o por qué reparáis en él? Nos llega precisamente por una investigación de nuestra vocalía de movimientos sociales. Entonces, se nos avisó directamente desde la Federación Alternativa Republicana en Madrid y a partir de entonces empezamos ya a entrar en contacto con diferentes personas que estaban afectadas. Nos empezaron a contar cuál es la situación que ellos vivían, nos empezaron a contar casos que, por ejemplo, hay personas que están tuteladas y que tienen que vivir con un euro al día, que tienen que mendigar incluso los supermercados en el Burger King, y ese es un caso en particular, para poder sobrevivir. Y desde entonces empezamos a movernos, nos empezamos a mover entre gente que estaba en estos círculos de afectados, entre tutelados, para ver exactamente qué es lo que estaba pasando. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos visto gente que realmente lo está pasando mal y bueno, como partido, pues seguimos trabajando en esto, seguimos intentando que se devoz, que esto llegue a la gente, porque es que bueno, hay gente que todavía ni conoce esta agencia, ni conoce cómo funciona, ni sabe que detrás de todo esto hay una trama que es terrible. Vamos a pasar directamente a centrar un poco, porque bueno, hemos tocado distintos puntos, pero contándonos exactamente qué es esta agencia. Hemos empezado a hablar con el diputado, con Reyero, sobre este tema, pero simplemente para alguien que no haya oído nada de esto, cuéntanos, Julita, qué es esta agencia y para qué sirve. No, ya antes que la denuncia un poco, pues ubicarnos en teoría para qué está esa agencia. Esta agencia está dedicada a ejercer la tutela de personas que son dirigidas allí por un juzgado, por la razón que sea. Esta agencia está formada por… tiene 10 trabajadoras sociales. Esta agencia tiene un absoluto descontrol. Estaba ubicada, bueno, hasta el 2012. Nadie había oído hablar de esto. Yo empecé a interesarme a raíz de la… Lo primero que hice es ver dónde estaba la sede de esa agencia. La sede estaba en la pandemia, y fui allí. Lo que yo he visto en esa agencia es el trato a los tutelados que van allí a… El trato de la… O sea, allí iban a cobrar. Los tienen allí horas y horas esperando. Las trabajadoras sociales, que realmente hay 10 para 4.500 personas. Yo he visto ahí gente que le hacían ir a cobrar, que las tienen metidas en residencias, las han sacado de su casa. O sea, las trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales, pasando impunemente por allí, hasta que yo, que he sido maestra, empecé a decir que eso era una agencia y que ahí la gente tenía sus derechos. He visto echar a tutelados, que iban allí desesperados, a pedir por los guardias, a empujarles… Para que lo entendamos, cuando dices que pasaban a cobrar, ¿a qué te refieres? Porque ya he comentado algo al compañero que les estuvo preguntando el otro día directamente, pero que ya vaos un poco por el tema de decir, bueno, muchos de ellos son afectados, y les ha contado un poco el diputado, el perfil de algunos de los tutelados. Pero aquí os referís, ¿cómo entran en esa dinámica? ¿Qué es lo que cobran? ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿De dónde se alimenta? Es que esta agencia gestiona los bienes de todos los tutelados. O sea, gestiona todo. Entendemos que es igual que si me inhabilita mi familia y el juez les da autoridad para tutelarme, y ellos… Sí, sí, pero gestiona… Claro, claro, gestiona los bienes, pero se supone que los gestionan, pues porque para… Vamos a ver, que ellos quedan los bienes y tutelan a las personas para evitar que sus familias los estafen o que estén mal atendidos. Pero la realidad es que ellos gestionan el dinero de los tutelados y hacen cosas, se quedan con las cuentas. Y de ahí se supone que ellos tienen que pagar la alimentación, asegurarse las casas. Y yo me quedé sorprendidísima cuando van allí la gente a cobrar, que dice, pero que eso tendría que ser que estuviera organizado. Entonces van allí y las personas se creen que van a que les den una limosna, van a cobrar de su dinero. Entonces, van allí y les dan el dinero que les da la gana, no hacen un… Vamos a ver, tendrían que decir, pues para alimentación, para tal, para cual… No, van allí y les dan a lo mejor tres euros y aparte de eso, ellos les dan un dinero, pero no les dan… firman un papel, y no les dan recibo. Porque es que se supone que la Agencia Madrileña para tutela de adultos tiene que dar cuentas anuales a los juzgados. Te he preguntado sobre ese tema… Toda serie de estafas, de monstruosidades que he visto yo allí… Te he preguntado sobre ese tema porque una de las cosas que nos han dicho en la llamada telefónica es que no… O sea, que recibe muy poco dinero para la cantidad de gente que se supone que se tutela. Mira, no es cuestión de dinero, es cuestión de gestión. Pero la pregunta es ¿los fondos que alimentan esta agencia son solamente del patrimonio de los tutelados? ¿Reciben, se supone, dinero también público para todo esto? No, reciben cinco o seis millones de dinero público para gestionar. O sea, que es que… Y ahí realmente no sabes… O sea, hay no sé cuántos asesores, hay diez trabajadoras sociales, hay abogados, porque se supone que ellos van a… O sea, hacen un traje a medida que llaman ellos de cada tutelado, que hay un equipo que se encarga de cada tutelado, hay un abogado, hay una trabajadora social y uno del departamento económico. Se supone que tienen el día, pues controlan, saben dónde están, les organizan la vida. Aquello es un desastre. O sea, mi madre ni siquiera la fueron a ver nunca. Bueno, el caso de mi madre ya es sangrante porque hay denuncias de todas partes. Pero vamos que… Es un vejatorio completamente. Cuéntanos, Carmen, tu hijo es tutelado. Tutelado. Yo le tutelé por la sencilla razón de que… Lo iniciaste tú misma. Sí, yo misma lo inicié, pero porque era… Yo confiaba en un lugar como ese que se supone que es del Estado y que va a velar por mi hijo. Entonces, únicamente le tutelé porque yo pensé en el día que yo me muriera que mi hijo no quedara tirado en las calles como hay tantos y no le importan a nadie. El tema que preguntas de por qué cobran… pues cobran porque algunos tienen una paga de minusvalía que es de 328 euros al mes y ellos van a cobrar de su paga pero le dan un 1,50 al día. ¿Quién vive con 1,50 al día? Que me lo expliquen a mí. La tutela consiste también porque creo que algunos de los entrevistados en la calle también les habló del sitio donde habitaban y tal, que algunos les ponen el piso, supongo que eran muchos perfiles dependiendo también del motivo por el que les tutelen. Eso no sé cómo lo organizan pero ellos les llevan a pensiones, pensiones de migrantes. Mi hijo estaba en una pensión que se le clavaban los muelles en la espalda y le decían encima a los de la pensión que se comprara él un colchón. Los enfermos mentales el sitio adecuado es una pensión? Que me lo digan a mí. ¿Hay algún personal en esos…? Ahora ya entramos en otros temas pero ya porque es la primera duda que me surge ¿hay algún personal especialista en esos sitios donde duelen? En las pensiones ninguno. Son pensiones de gente al contrario, todo al contrario, usurera. En la última pensión que mi hijo vivió le robaron el ordenador, le robaron todas sus cosas valiosas, la misma pensión. Y allí nadie le pidió explicaciones. En la calle del barco donde está toda la prostitución, con toda la droga denigrante, la pensión denigrante. Ellos no le dan un duro porque yo le mantengo a mi hijo, le he visto, le doy de comer. Ahora está viviendo contigo. Ahora mismo mi hijo le han secuestrado, el anda, lo ha secuestrado. lo ha secuestrado, sí, está en Arevalo, en Ávila, en Arevalo, secuestrado por ellos, engañado. Le dijeron, Félix, tienes un juicio y en vez de un juicio era una ambulancia a la que le esperó y se lo llevó. Mi hijo se fue todo el camino llorando, llamándome a mí, recurriéndome a mí, mamá, mamá, que me han llevado, que me han llevado. O sea, es denigrante como tratan a las personas. Son enfermos. Ella ha ilustrado un poco el tema, hemos hablado un poco del dinero y tal. Otra curiosidad, tú tienes acceso, te dan cuenta sobre eso. A mí no me dan ni a él. No sé dónde tenéis estos datos sobre cuánto le dan, cuánto no le dan. Le dan 350 euros al mes a mi hijo, se supone, por la minusvalía. Le dan 350 euros al mes y sus pagas de agosto, o sea, de julio y de navidad. Mi hijo no ve nada. Ahora mismo hay que arreglarle la boca y la voy a pagar yo. Ellos dicen que ellos no hacen nada. ¿Dónde está el dinero de mi hijo? Pero independientemente de eso, es el trato. Mi hijo va allí a cobrar, le dicen, ya no he cerrado, vete. Y se queda todo el día por la calle sin dinero. Sobre estos temas, supongo que vosotros no sé si habéis recogido muchos casos o tenéis muchos... Sí, estamos recogiendo... Estamos intentando recoger toda esta información porque esto es una violación de derechos, de derechos sociales y de derechos humanos. Pero se supone que hay juzgados detrás que han dado pie a esta tutela, porque otra pregunta, estamos viéndolo desde el punto de vista del tutelado y tal, si vosotros tenéis acceso a esa información, incluso como afectados, tenéis familiares allí, pero entiendo que los juzgados también tendrán que tener alguna legitimidad para concederle la tutela a esta organización. lo conceden. pero es que estamos hablando del funcionamiento de la agencia, que ya te he dicho que se supone que las trabajadoras sociales tienen que controlar, tienen que enviar el dinero, tienen que... Ahí... Del funcionamiento. Otra cosa, los jueces tienen obligación y los fiscales de vigilancia, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del funcionamiento como institución, que hay mucho más detrás de todo esto, ¿entiendes? No cumple con su función. Tú pusiste una denuncia, nos decías que, bueno, por desgracia habías tenido conocimiento a través del caso de tu madre. ¿Cuál es el motivo por el que está tutelada tu madre? No sé por qué apareció allí, pues la llevaron a incapacitar unos hermanos y de repente, pues en el juicio, diciendo, mi madre vivía diez años conmigo y, bueno, mi madre además tiene dinero, tiene una buena pensión, que estaba viviendo conmigo después de una hermana, la llevan a incapacitar y ¿cuál es mi sorpresa? O sea, ella en su acta de presunta incapaz dice que quiere vivir conmigo y, bueno, y además el equipo psicológico te hacen ahí no sé cuántas cosas, pues sé que yo soy la más capacitada para ser tutora y de repente, pues, cuando llega el acta dice que el AMTA y entonces yo no sabía que era el AMTA pero leo, leo lo que dice y digo, uy, qué bien, una agencia que se encarga de todo que informa que tiene como el problema que había con mis hermanos era el dinero la gastaban esta tarde pero, bueno, digo, fenomenal claro, se pone a primero tardan en ponerse en contacto después pues ni pagan los alimentos se hacen cargo del dinero bueno, es que hay cuatro agrupadas primero de control no hagas inventario es inventario es inventario es inventario es obligatorio y sobre el tema de la transparencia que hemos hablado entiendo por lo tanto que tu sensación es la de que esa situación incómoda que se suele generar en muchas familias además para ti un poco se resolvía incluso no siendo parte que precisamente te encuentras esto digo no creo que ni poner para ver si tú buscas ni darlo todo pero entiendo que para ti la sensación es la de que precisamente esta agencia está haciendo precisamente aquello que te temía y otra persona interesadamente se aproveche de ella no solo eso no es la sensación tengo pruebas y bueno además es que te puedo decir a mi madre la dejan viviendo porque yo la custodia digo fenomenal porque mi madre ha cumplido la filosofía hace 97 años y se va viviendo conmigo 10 años cuando yo empiezo a quejarme de la calda por poner el electrónico yo no sabía oye que no funciona es que mi madre que no me gana bueno no pagan los alimentos ellos hacen algo en los cuentos de mi madre pero tienen que mandar mi dinero para alimentos para pero no solo eso sino una serie de regularidades a mi madre la hormiga no salir con mi madre dentro del día o la hormiga pero no tienen ningún tipo de control no van a necesar a beber a beber nada no sé que yo no va a necesar en su mano vamos a pasar quiero que verles ahora bueno quiero preguntarle algo y luego vamos a hablar de la denuncia o del proceso en el que tú has empezado a denunciar vamos a dar también paso a otros afectados en breve quería que nos contarais un poco porque me parece útil gente que pueda sentir afectada o que piense que a lo mejor está en una situación que también está siendo injusta donde se puede dirigir o donde porque dada tal falta de transparencia me imagino que si esto es tal y como lo estáis contando habrá gente que cuando se dirija a ellos les ocurrirá igual no sé porque ahora esto un poco de información que eso es un poco quizá lo más institucional ellas son afectadas pero vosotros que estáis haciendo un trabajo que recogéis a lo mejor vais recogiendo un abanico de casos pues que facilitaros la información a lo mejor para ver si realmente hay algo que hacer y si se está funcionando muy mal pues intentar darle esa utilidad si nosotros alternativa republicana es el único de los pocos partidos que está trabajando en este tema entonces nosotros queremos que esas personas que están en esa situación tanto como tutelados tanto como familias afectados se sientan respaldados por nuestro trabajo y por alternativa republicana como partido entonces cualquier persona que quiera encontrar información o que quiera contar incluso su caso o sumarse a nuestra causa por luchar contra esta gestión tan pésima de la agencia pues desde luego que tienen alternativa republicana un respaldo y un sitio en donde poder encontrar esto lo pregunto como sea o no afín ideológicamente hombre desde luego que esta es una cuestión que está por encima de las siglas y de la ideología es cierto que nosotros tenemos una ideología izquierdista somos republicanos pero los temas sociales están por encima de cualquier ideología no es una cuestión de colores es una cuestión de derechos humanos y todos aquellos que por encima de su ideología quieran defender los derechos humanos desde luego que tienen cabida en alter y desde luego que en alternativa republicana son bien recibidos perdona que yo te quiero un punto alizar algo hay en facebook algo que se llama tutela de adultos servicios sociales lo chapuza que es que bueno está ahí puesto hace tiempo porque es que yo llevo años luchando con esto y hay que encontrar la ministra toda la explicación de todo hay un blog y las personas con las que hemos hablado y todo sabes que también pueden decirte que hay si es que además es público se han salido en varios periódicos en varias sabes yo no estoy muy bien yo te quería puntualizar todo esto que hemos hablado del dinero está muy bien pero yo lo principal de ese lugar es el maltrato que tienen las personas el dinero es importante que se quedan con él de acuerdo pero el maltrato que le tienen a esas personas que las vejan las insultan los echan nada más que pasas por la puerta a ellos y a los familiares o sea maltratan a ellos y a los familiares el dinero llamaba la atención y lo mencionaba porque llama la atención pero bueno pero porque me preocupaba el hecho de que si esto ocurre y hay que seguirlo y ver si efectivamente un organismo público funciona de esta manera si lo que es pero sobre todo son las personas pero que lo que hay lo traía por el hecho de que si lo que hay es un interés detrás y si eso es lo que nos mueve porque a eso sigue el que se trata de mala gente claro porque una pregunta sí que os hago a tres y ya pasamos a tratar del tema de la denuncia una persona alguien que esté en el perfil de lo que nos ha detallado Reyero y que pase por aquí y esté a lo mejor abandonado como decías tú que te da miedo de tu hijo que terminara así sí, claro claro que me da miedo que termine en la calle pero la pregunta es alguien que se encuentre por ejemplo ahora mismo un mendio que haya o que tenga algún trastorno que sea susceptible de ser tutelado y tal ¿esta asociación le busque y les tutela? no quisiera tiene la violación pero es una realmente te puedo decir o en teoría por lo menos una magia ahora mismo claro que debía vale, pero teníamos a la pregunta si en teoría ellos hacen un seguimiento de alguien que se encuentre trastornado y que no tenga la ingresa no hacen seguimiento de los que tienen tutelados vale, pero ellos ya están pero lo que voy a decir es que no, ellos no van a la calle a buscar personas que están tiradas en la calle no tú dices la fiscalía pues hay una persona abandonada o la policía que eso y entonces ellos lo llevan a la fiscalía y se supone que la fiscalía pues hace para que lo tutelen o para que lo incapaciten y lo tutelen y suele dar a la ANTA claro que es la esa es la lo normal pero realmente hay más tutelados que no necesitan tutela allí que hay gente que está por la calle que de verdad necesitaría una tutela pero la tutela no es efectiva es una mafia claro pues cuéntame quería pues también tú al igual que le hemos preguntado un poco al diputado si sobre el tema de por qué se acerca a este tal tú qué denuncia has puesto sobre todo esto pero si yo yo he sido la persona que he ido investigando todo lo que pasaba y hemos puesto una en la asamblea de madrid pusimos un con un abogado después de bueno porque la situación de mi madre claro a mi madre cuando yo empiezo a investigar y a reunir gente y a hacer cosas mi madre la sacan de mi casa de vacaciones y la tienen aislada aislada en Galapagá donde lleva 30 meses sin salir de casa o sea la sacan de la tutela donde vivíamos al lado del retiro en el barco la tienen aislada efectivamente no la han sacado no la han bueno lo de las cuentas también es alucinante pero la tienen ahí no han dejado entrar un médico no han dejado entrar un abogado yo dos abogados cuando vimos lo de la asamblea de madrid hicimos una dijimos al presidente de la asamblea que por favor hagan una intervención del AMTA porque en cuanto a lo del dinero y en cuanto a la cosa social o sea tiene que ser una intervención y una policial está aquí eso mismo lo llevé y lo registré en la presidencia de la comunidad de madrid y también el señor fermosel claro el señor fermosel no ha dicho alberto rellero claro en la comunidad de madrid él defiende como la joya de la corona como que esto funciona y que es un ejemplo a nivel de empresa o a nivel social dice que es una institución maravillosa que funciona pero el señor fermosel vamos es el último y también Ignacio González no es que no funcione es que es una mafia y lo podemos demostrar ¿entiendes? o sea que y bueno esto que dice es que la responsable de la agencia cuando ha ido a una persona a preguntar a preguntar estar aquí nada que justamente pero antes era el señor Jorge Santos allí también hay un asesor un asesor que se se lleva económico no se sabe los nombres de las personas que están allí no se sabe cómo están colocadas si os parece vamos a utilizar pues vuestro vuestro mensaje sobre todo pues para pues para invitar a la gente a que se informe si alguien se considera que está afectado por el tema que se ponga en contacto con vosotros o que lo estudie que se preocupe quien tenga interés en ello es decir bueno pues existe este tema de los tutelados vamos a dar paso muchísimas gracias por estar aquí a José Luis Ballestero y a bueno a Teresa que es la mayoría de un tutelado y que viene aquí con él buenas tardes José Luis toma asiento las trabajadoras las abogadas a ese hombre le hemos quitado la petaca pero no está aquí bueno quitarme la mía si queréis vamos a terminar todos correctamente si queréis no te tranquilo te la ponen esto es televisión de guerrilla ya lo sabéis muy buenas tardes cuéntanos quién eres soy la madre de Óscar que fue un tutelado de lanta tú eres José Luis tú eres tutelado también bueno tú hijo si conseguimos ponerle el sonido no es que no prefiero que no porque está medicado y no sé hablar como es debido o no vale pues bueno pues aclaro tú eres madre tutelado tú eres tutelado pero soy distinto no es que tú sea la madre de él cuéntanos queríamos oíros un poco a vosotros no tenemos la versión de la comunidad de Madrid porque bueno cuando fueron allí nuestros compañeros pues les remitieron también es normal te remiten a algún organismo tampoco cualquier persona que esté allí trabajando tiene por qué salir a la voz invitamos a la gente a que se informe y a otros afectados a que a que denuncien si les ocurre algo parecido o tal o la propia comunidad de Madrid que cuente a ver tanto tienes tanto vale macho ese es el sentimiento que tú tienes una pregunta se me ha olvidado porque este tema da para mucho y tal tenéis el sentimiento de que porque hemos hablado de que hay gente que recibe pensión y esa pensión la utilizan para todo esto hay gente que tenga bienes más que la pensión y que estén también administrados por la comunidad de Madrid hay gente que le ayudan le pagan el alojamiento le pagan el abono de transporte yo me pago todo eso yo solo de mi pensión yo del dinero que reciban ellos no tengo pero tú tu pensión la recibes directamente ¿cómo? tú recibes directamente tu pensión a la gente pero la cobran ellos o sea la cobran ellos y ellos son los encargados de irte la dando según ellos consideran ¿cuánto dinero recibes? antes ahora mismo por ejemplo una semana normal ahora 60 euros cuando antes me daban ciento ciento y pico 60 euros a la semana ¿y dónde vives? en un piso compartido en una habitación una habitación dentro de un piso con más gente que son también están en tu misma situación no, no, no no tiene nada que ver es gente y hay gente que digamos igual que trabajadoras sociales en la asociación en el piso compartido este ¿cómo se me lo quiera? no, no, no yo estoy allí solo yo puedo hacer lo que quieras ¿sabes lo que te digo? ¿y lo pagan ellos también? no, eso lo pago yo con mi pensión no con el dinero ya bueno pero quiero decir que lo administran ellos sí, sí vale medicamentos también me lo pagan bueno, llevan cuatro meses sin pagarme el abono por una historia que hice con un coche pero bueno cuéntame el caso de tu hijo bueno, pues yo los años que llevo yo antes tenía la tutela de mi hijo pero como tiene momentos buenos y momentos malos en la época que recayó yo no podía con él ¿cuál es el motivo para si no es...? esto es psicómano y además tiene un 75% de menos valía porque es esquizofrénico paranoide y tiene trastorno de la personalidad mental también entonces cuando recayó yo no podía con él porque yo estoy operada del corazón tengo mucho encima tengo un hermano también con síndrome de Down con 58 años a mi cargo ¿y fuiste tú misma la que promoviste la tutela? tuve que pedir que por favor que yo no podía hacerme cargo de él que si podían tutelarlo me lo tuteló la Comunidad de Madrid del alta y la verdad que desde el primer momento yo no estoy conforme porque mi hijo antes cobraba 300 y pico euros pero ahora ya cobra 500 y pico de pensión de pensión y lo mismo que él a lo primero le daban 40 o 50 o incluso 60 ahora le están dando 80 a la semana que son 325 al mes pero le sigo teniendo yo entonces si él está mal porque necesita una residencia porque yo no puedo tenerle a mi cargo lo sigues teniendo tú perdona porque vive en tu casa contigo claro vive conmigo y ellos porque no le han buscado piso porque consideran que me dieran para la manutención porque tampoco me lo querían dar entonces ahora me están dando 150 euros para su manutención pero ¿y por qué? lo que no entiendo ¿por qué algunos terminan en pisos y otros terminan viviendo con un familiar? ¿depende de la situación familiar? no lo entiendo yo lo que pretendía yo lo que pretendía es que ellos se hicieran cargo de mi hijo puesto que yo no puedo porque tengo mucho trajín yo estoy enferma también del corazón y yo no puedo entonces nunca me han dicho que me han dicho que no que es que no hay centros para meterle entonces últimamente mi hijo tuvo un problema por un móvil y obtuvo un juicio y estuvo María Jesús Lumbreras una de las abogadas de la comunidad de Madrid que ya no está no sé por qué ya no está fue una de las que le defendió y me lo echaron un año de la jueza me le he hecho un año de de prisión pero no prisión me le mandó que fuera a un centro un centro hospitalario para que se recuperara para que cumpliera esa sentencia en el centro hospitalario pero claro mi hijo al mes de estar allí y como no estaba a gusto porque le estaban medicando demasiado que incluso tengo un papel que me estaba diciendo mamá si me pasa algo reclama porque aquí me están dando demasiada medicación y no sé qué va a pasar tenía miedo entonces como él empezó a meter la pata porque no quería estar allí y se quería marchar pues enseguida llamaron a la jueza y me lo mandaron a Foncalén Alicante en vez de meterle en un centro psiquiátrico aquí en Madrid me lo mandaron a Alicante donde no tiene vínculos familiares donde yo no he podido darle en un año ¿qué tipo de centro es de Foncalén? un centro penitenciario directamente normal igual que por cualquier delito que no tuviera un psiquiátrico penitenciario de Foncalén en Alicante una cárcel una cárcel psiquiátrica y hasta diez meses y pico allí lo cual yo no he podido ir a verle tampoco nada más que una vez pude ir y no me ni me han querido abonar los gastos de viaje ni me quieren pagar cuando le he tenido que meter dinero porque ella no se lo mandaban a tiempo ni me han querido pagar las ropas que le he tenido que comprar a mi hijo en tu caso hemos dicho lo que recibe tu hijo lo que se digamos que donde salen los gastos que supuestamente tiene tal son de la pensión de su pensión ¿en el tuyo es igual o reciben algo más o tutelan algún bien tuyo más aparte de la pensión? mi pensión es contributiva ¿sabes? yo cobro 720 con dos pagas o sea son 10.000 pagos al año ¿sabes lo que te digo? no son ¿has hecho cálculos de cuánto realmente? ¿de qué diferencia hay entre lo que crees y cuánto dinero estamos hablando? ¿de qué? a ver yo se le pregunté el otro día el martes pasado cuánto dinero tenía allí y antes no me lo decían ahora ya me lo dicen dicen que tengo 4.700 euros ahorrados y bueno vamos a hacer que terminando disculparme porque yo quisiera decir que quería preguntaros un poco una cuestión que pues yo no me he visto en ninguna situación así quería saberlo estas situaciones tienen algún punto final quiero decir alguien que entre en este tipo de cosas en tu caso te dicen que lo estás ahorrando ¿se supone que en algún momento puede que dejes de ser tutelado? sí en teoría dicen que sí pero es que como son unos mentirosos yo no me creo nada ¿conocéis casos de gente que haya dejado de estar tutelado? yo conozco gente que está muerta ¿sabes? porque no ha sido atendida es que lo que no puede ser es que los viernes cierren a las 2 y media y ya no se hacen cargo de nadie hasta el lunes a las 2 y media no a las 2 o a las 2 o a ya no se hacen cargo de nadie es más llamas por teléfono porque dicen que si no pides cita no te atienden llamas por teléfono y no te cogen el teléfono y así estoy una semana entera a lo mejor no puedo hablar con ellas entonces el centro este donde estaba el compañero grabando y demás está ahí en Bravo Murillo no sé si tiene más 190 ahí la gente va a cobrar y de paso va a recibir algún tipo de asistencia de trabajadas sociales o simplemente es el trato administrativo de tomar tu dinero todo es lo mismo la comunidad de Madrid ¿sabes lo que te digo? hospitales, policías nos adelanta toda la comunidad de Madrid quien la lleva la comunidad de Madrid hace 20 o 30 años ¿tenéis ese sentimiento de que estáis maltratados? yo el otro día estuve en un forense con mi hijo que nos llamó la forense para ver si seguía el tratamiento y cuando le dije lo que estaba pasando me dijo que iba a hablar ella con el ANTA porque tienen derechos y ellos son los tutelados mi hijo tiene muchas citas médicas y tengo que ir a muchos sitios con él y tienen derecho a ser ellos los que le lleven porque al estar tutelado son ellos los que tenían que hacerse cargo de mi hijo yo necesito un centro para mi hijo han estado pagando dos veces dos mensualidades de mi alquiler de piso y me deben 1500 euros una chica una dominicana y están peleando por mi dinero ¿sabes? ¿tú no tienes entonces ningún acceso a tu dinero? yo no tengo de hecho dije que me quería cambiar de banque a otro banco al ING y me dicen que es mucho trabajo ¿sabes lo que te parece? yo pido los estratos yo les digo miren no quiero que me den el dinero quiero que me den las cuentas para saber lo que entra y lo que sale quiero tener las cuentas de mi hijo porque para eso son su madre ¿y qué te contestan? no me las dan no me las dan a lo primero me den un par de veces un estrato pero no me han vuelto a dar nada porque dicen que no tienen obligación ¿cómo que no tienen obligación? otra cosa mi hijo tiene lo de la ley de la dependencia por lo visto se lo concedieron ellos la ley de la dependencia se supone que es un dinero que dan para ayuda a la persona que los cuida ¿no? bueno pues como yo lo estoy cuidando ¿por qué no me lo dan a mí? se están quedando con ello ¿crees que no lo están dando? es que me dijo que no que con eso que no contáramos que con eso que no contáramos mira yo estuve una semana en Soto del Real por intentar robar un móvil y mi abogado de la comunidad de Madrid ni nada ni pollas en vinagre ¿sabes? o hincapié que puede parecer el tema que alguien diga pues es que está mal robado un móvil y tal pero sí, sí, sí pero supone que es que hasta esto es al lado donde se ha venido claro que no para que estén pendientes de ellos que estén pendientes de ellos y los busquen centros donde puedan estar tenemos que terminar y como he dicho antes con los compañeros yo he denunciado yo he ido a a la fiscal ¿cómo se llama? sí, de aventura hemos ido a poner denuncias y no nos han hecho ni caso por eso como digo por lo demás como concede es que en el caso esto tiene que salir para adelante yo tengo un vecino en mi barrio que le han mandado porque no tiene familia se ha quedado solito también tiene una minusvalía se lo han llevado a los dos se han quedado con el piso y no nos dejan ni llamar para ver cómo está esa criatura pues nada pues lo que os estoy diciendo pues muchas gracias porque es es un caso que es muy difícil tratar en tan poco tiempo muy poca gente esperemos que se pueda solucionar algo esperamos haber contribuido porque es un caso que la verdad es que se conoce muy poco hay muchísima gente pero está acojonada es que tiene miedo a hablar tiene miedo a hablar pues sirve para esperemos pero a mí no me va a callar nadie que Dios te diga que no existe pero que te oiga bueno pues muchas gracias muchísimas gracias nos vemos en la de no sé cómo lo habré hecho a mí no me va a callar nadie como lo ha visto vale vale está muy gordo está muy gordo esto es una gordo no me va a callar nadie 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 CC por Antarctica Films Argentina